Se van a cobrar por parte de la deuda histórica que ha generado el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, se van a destinar en materia de seguridad. Es algo que lo charlamos y es algo que le hemos pedido al gobernador que así suceda, como también en obra pública. En síntesis, porque estamos en vivo para Canal 3, ¿qué les queda de esta reunión con el gobernador Carolina y después Federico? Bueno, pocas definiciones, sí un acercamiento, que eso también está bueno, y la posibilidad de seguir reuniéndonos. Ahora, en síntesis, lo que te decía al principio, me parece que el gobernador dio un discurso de tenemos que, yo le marqué eso, que las palabras que había escuchado en su discurso habían sido más que nada tenemos que, que son palabras que estarían bien para un gobierno que recién inicia. Está en campaña, decía usted. En campaña, exactamente. Pero un gobierno que lleva dos años, me parece que el tenemos que ya queda atrás. Y por otro lado, cuando le planteé a Alania el tema de la subejecución del presupuesto, y me dijo que era el 50% de lo que se había escuchado hasta el momento, la verdad que eso me parece una vergüenza. Y la respuesta que me dio fue, y pero la pandemia. Ah, pero la pandemia. Diputado, ¿están dispuestos como legisladores a apoyar las iniciativas que impulse el oficialismo para reforzar la justicia federal? Sin lugar a dudas, pero también presentar propuestas propias. Insisto, que el gobernador, a dos años de haber asumido, hoy no sepa cuántos efectivos federales haya en la provincia de Santa Fe, marca una falta de coordinación entre el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe. Eso es beneficio exclusivo para los delincuentes y perjuicio para todos los santafesinos. Gracias a los dos.